El pasado domingo 5 de enero, el mundo del espectáculo se sorprendió después de que, durante la transmisión de la academia, surgiera un pleito entre Dana Paola, quien funge como jueza, y uno de los alumnos. Sin embargo, han comenzado a salir a la luz algunas versiones que señalan que todo pudo tratarse de una estrategia, para subir el rating del show. El conflicto comenzó después de que la intérprete de Oye Pablo se enterara de que Gibran la había llamado culera, mientras se encontraba en la casa en la que viven los participantes. En un principio, la cantante le dio una crítica muy positiva, pero pronto reveló que estaba siendo sarcástica y que ya no le ofrecería consejos al joven, señalando que su desempeño en el concurso había sido muy pobre. Rápidamente, Adán Ramones se puso de su lado y le pidió a la producción que reprodujera el clip en el que el sujeto ofendió a Dana. La artista reiteró su postura, recordándole al público que lleva 20 años de carrera, así como que ha alcanzado la fama internacional, por lo que no merecía ser criticada por nadie. A pesar de que Gibran le pidió disculpas, la famosa no se doblegó, e incluso, sus compañeros Horacio Villalobos, Alexander Hacha y Arturo López Gavito se solidarizaron con ella, argumentando que Dana merecía respeto. Lo anterior provocó mucho escándalo en las redes, pues se creó una infinidad de memes y teorías, algunas señalando que Televisión Azteca quiere revivir el infame pleito, que existió entre Lolita, Cortés y Jolete. Mientras algunos cibernautas defendieron a Dana Paola y su actitud, otros mencionaron que había sacado de contexto la queja de Gibran e intentado dañar su imagen pública. Por lo que, la compararon con Lucrecia, personaje que interpreta en la serie Española Elite. ¡Gracias!